Bueno, aquí estamos en Otro Carra TV. Hace minutos acaba de terminar, lo dijimos, Newells ante Godoy Cruz. Pésima presentación del equipo de Sanguinetti, eh. Que hizo prácticamente todo mal. Perdió 2 a 1 la lepra y, como dice nuestra marquesina en este caso, nuestro Graf, el propio Leo de Medecú, armado y diseñado por él, responsable. Es el gran responsable Javier Sanguinetti. Esta historia de Newells, de los últimos 11 del campeonato, solo ganó uno. Newells está atravesando un momento de crisis futbolística terrible. No hay que dejar pasar esta situación para comentarla. No hay que intentar creer que esto es pasajero. El momento que atraviesa Newells es terrible. Primero con los lesionados ha sido. Ha ido perdiendo soldados en el camino. Ha ido perdiendo postura de equipo. Ha ido perdiendo rigurosidad. Y ha ido perdiendo volumen como equipo a partir de la gran cantidad de lesionados que ha tenido en el último tiempo. Pero eso no puede ser toda la excusa que pretenda poner el propio Sanguinetti. Hoy el equipo jugó desde los 25 del primer tiempo con uno menos por la expulsión de Valsi. A partir de allí Newells se replegó hacia atrás y prácticamente no atacó más. No tuvo más chances en el partido. Pasaron 70 y pico de minutos con la edición que generó Herrera y Newells no atacó más. Vos no podés jugar Sanguinetti en el coloso Marcelo Bielsa. Fijate cómo se llama la cancha de Newells, Sanguinetti. Coloso Marcelo Bielsa. Un tipo que esgrimía el ataque. Un tipo que lo diseñaba, que lo pensaba, que ahogaba al rival, que lo asfixiaba. Vos no podés ser el técnico de Newells y defenderte como si fuese una guerra en donde no querés perder más soldados. Tenés que salir a buscar la guerra. Tenés que atacarla. Tenés que lastimar al rival. Y si se te caen más soldados, tenés que dejarlos que se caigan. Pero no podés mostrar la impresión. No podés dejar la imagen que dejó Newells en el segundo tiempo. De un equipo tirado en la cancha. De un equipo sin ataque. Resignó el ataque Newells. ¿Cuánto más iba a soportar hasta el segundo gol de Godoy Cruz? ¿Cuánto más podía jugar en defensa Sanguinetti? ¿Cuánto más? Y si le hubiese salido, supongamos bien, ¿qué iba a hacer Sanguinetti? ¿Ponderar un empate de local con Godoy Cruz? No, Sanguinetti. Esto es Newells All Boys. Esto es Newells All Boys. Aquí en Newells hay mucha historia grande. Hay mucha historia de jugadores, de entrenadores que han hecho grande a Newells. Usted no puede, Sanguinetti, jugar o proponer un partido desde la expulsión de Valsi como si fuese Banfield y con todo el cariño que le tengo a la gente de Banfield y a quien naturalmente intento compararlo para que entienda en este momento. Lo planteó como si fuese que llegó a jugar con pibes de 12 y 13 años y que había que aguantar los embates de Godoy Cruz. No puede, Sanguinetti. Usted tiene que redimirse, replantearse, seguir siendo el técnico de Newells. Este es un ciclo terminado el de Sanguinetti. Yo hace varias semanas se lo vengo diciendo a los hinchas de Newells. Ganó uno de los últimos 11. ¿Por qué aguantarle a Sanguinetti tanta historia? ¿Por qué Astore no le muestra la salida a Sanguinetti? ¿Por qué hay un halo de no hablar de la continuidad de Sanguinetti? ¿Por qué en la semana salió Astore a decir que es el técnico que más puntos sacó en los últimos campeonatos de los últimos ocho jugados? ¿Qué es esa estadística rara que puso usted, Astore, presidente de Newells? Este equipo no puede seguir así. Fue sometido por Godoy Cruz de local. Fue burlado por momentos bailado. Godoy Cruz parecía que se había colocado una remera blanca y que había llegado a jugar el Barcelona de Guardiola. Tocó la pelota y hizo lo que quiso. Con jugadores que rotaban, con paredes, con triangulaciones. Newells solo se dedicó a defender. Algo que siquiera le salía no hubiese sido premiado. Porque un empate con Godoy Cruz de local no es nada meritorio, Sanguinetti. Uno de los últimos once. Es categórico el número. No hay más margen para su historia en Newells. ¿A qué va a aspirar Sanguinetti? ¿A la Copa Argentina? ¿A un empate, a buscar los penales y a ganar de milagro? No pierdan el tiempo los dirigentes de Newells con esta historia. Está terminada. Sanguinetti jugó o dirigió hoy pensando que dirigía un equipo pequeño, inferior y Newells es grande. Newells de local tiene que ganar siempre y mostrar otra actitud. Que la puesta en escena sea otra. No este papelón que planteó Sanguinetti queriendo empatar con Godoy Cruz. No pasó la mitad de la cancha desde los 25 del primer tiempo. Resignó el ataque, no atacó. Tiene falta de jerarquía notoria a partir de las lesiones. Juanchón García no puede jugar más. Perdónenme, pero no puede jugar más. Se lo dije con Julián Fernández. Sé que ahora está lesionado, pero me parece que había que cambiarlo. Y esforza es un buen cinco si juega solo, posicional. Pero lo de Juanchón García es inentendible que siga jugando. Ustedes me dirán, Funes cuando entró tampoco anduvo, pero entró poco tiempo, entró en otras condiciones. Entró para reemplazar a un equipo que no atacaba. ¿Cómo va a atacar Funes si el equipo no atacaba? Genaro Rossi de golpe no juega más. Reasco no se sabe quién lo trajo. Ahora nadie se hace responsable de ese palo 200 por la mitad. Palo 200 de dólares. Por la mitad del pase. Che, pónganse las pilas. Porque Saldania, que hizo todo bien, y yo no soy de elogiar mucho, y lo saben, pero Saldania hizo todo bien como manager. Lo echaron, lo dejaron que se vaya. Porque no estaba de acuerdo con algunos refuerzos, como el de Reasco. Entonces, Sanguinetti, para mí ya es historia. Este es un ciclo cumplido el de Sanguinetti. Terminado. El equipo tirado en la cancha, sin variante, sin ataque, sin rebeldía. Uno de once. ¿Qué más? ¿Qué más, Astore, para mostrarle la salida a Sanguinetti? Yo creo que tiene que haber novedades en las próximas horas. ¿Cuánto más va a esperar? ¿A qué va a jugar? ¿A qué va a esperar, Astore? ¿A que no haya más margen? ¿Qué más, Astore? Llamativo, muy llamativo. Creo que se terminó un ciclo, ¿eh? No creo. Estoy convencido, desde hace ya varias semanas, que se terminó un ciclo, porque ya no se ve un equipo. Se ve algunas voluntades y un técnico que no se dio cuenta que está dirigiendo New World Soul Boys. Nos vamos. Hemos llegado a un nuevo Carra TV. Ha sido un sábado de mucho trabajo con los dos equipos, con las dos grabaciones, con mucho análisis y con mucho por cortar para una semana que seguramente será de mucho cimbronazo. Nos estamos viendo pronto en una nueva edición de Carra TV. Que la pasen muy bien.